Buenos días, son las 9 de la mañana exactas, 0-0, porque me puse la alarma a las 9 menos cuarto para estar un poquillo así en cama. Además tuve que ir a despertar a mi madre, así que nada, me muero de hambre, pero muchísima, o sea, flipáis. Me voy a hacer, yo creo que tortitas. Os había puesto en mi Instagram un día una receta de unas tortitas que no tenían nada de harina ni nada. Era un huevo y un plátano, no tenían ni leche ni nada, nada de nada. Estas sí que tienen harina de avena. Vamos a hacer las tortitas. Y como os dije antes, para las tortitas vamos a recetar harina de avena, un huevo y leche. Bueno, estas son mis cantidades que, para qué les voy a decir, o sea, me reciro, para que después coja gente y límite, pues no, o sea, estas son cantidades, para mí, específicas. Así que eso. La leche es opcional, o se la echo a las tortitas, o me la pongo en el café, o mitad y mitad, que creo que es lo que voy a hacer. La masa me ha quedado así, ¿veis la consistencia? O sea, está bastante líquida, porque le eche eso, la mitad de la leche, y también le eche canela. O sea, lo que veis por ahí es canela, porque ya sabéis que he hecho canela todo. Y mientras, me estoy tomando, que se me acabó mi té. El té era de jengibre, jengibre y limón. Y yo, pues me he hecho lo mismo, calenté agua y leche, medio limón, jengibre y canela. Yo no sé cuánta canela diaria puedo tomar, ¿eh? O sea, me refiero, no sé hasta qué punto es bueno y hasta qué punto es malo. Por favor, apreciad lo bien que me está quedando la tortita. Esta sartén me encanta, porque como es así pequeñita, pues no tengo que controlar en plan para que se haga de tamaño. Y no se pega absolutamente nada. Y este es el resultado, o sea, no me digáis que no tiene pintaza. Me dio para cuatro tortitas así medianas. Yo voy a decir pequeñas, pero no son pequeñas, son medianas. Y mi café. Sigo desayunando. No me quiero acabar este trocito. Como trocito. Son como cuatro, porque son cuatro tortitas. Y a la vez, como no, estoy viendo Raven. Que os dije que la única serie que me estaba viendo esta cuarentena era Raven y capítulos sueltos, porque me hacía muchísima ilusión. Mi madre se fue a la compra. Bueno, no se fue a la compra, fue a buscar la compra. Porque hice, ¿cuándo fue? Antes de ayer, hice la compra online. Y entonces la fue a buscar. Y cuando llegue, pues la desinfectaré y todo. Y yo, ¿no sabéis las ganas que tengo de que llegue la compra? Porque, o sea, me hice como la compra para mí, para prepararme todas las comidas de dos semanas. En plan, desayuno, merienda, cena, comida y snack. Por fin os voy a ir enseñando lo que he comprado así por encima. Hay algunas cosas que me faltan, pero bueno, porque no lo había, no quedaban en ese supermercado. Entonces, pues tengo que comprarlo acá. Lo primero es un kilo de pollo. Esto me da para dos semanas. 400 gramos de pez espada. Dos de pan rustic, que es mi favorito. Para tomar a media mañana. Macarrones integrales y arroz integral. Aquí está la lista. Después de enseñaroslo, voy a ver si está todo. Porque si no, voy a ir a volver a buscarlo. Porque si lo he tocado, me pertenece. Lo siguiente es pechuga de pavo. Para tomarme de snack algunos días, bueno, voy a ir a estar hablando con el pan. Pero tenéis que fijaros que sea a partir de 85% es lo recomendable de pechuga de pavo. Porque la mayoría tienen como el 40%, el 50%, el 60% y claro, o sea, obviamente ponéis a pensar. Si compras una pechuga de pavo en plan fiambre o de pollo o de lo que sea, que tiene el 40%, en realidad es eso, o sea, es eso, es el 40% del producto que estáis comprando. No es ni la mitad de lo que se supone que estáis comiendo. Después me cogí queso cottage y queso batido, 0%. Y la joya de la corona, estos yogures, o sea, compré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que tiene 0% grasa, 0% azúcar añadido y 16 gramos de proteína por cada envase. Estos son naturales, pero me gustan más los de arámanos. Entonces pues me compré este, este y este. Para mis meriendas. Después de fruta me cogí piña. Que la cogí así, básicamente, ya sé que tiene almíbar, no sé qué narices están haciendo los de arriba. Ya sé que tiene almíbar y que no es bueno y su jugo y tal, pero es que siempre se lo quito. O sea, en realidad es la pereza que me da comprar la piña entera y cortarla, pelarla, quitarle lo del medio. ¡Jesús! Quitarle lo del medio y todo eso. Entonces lo que hago siempre es, cuando quiero una rodaja, pues la lavo. A veces también lo hago cuando mis padres no compran atún natural y lo comen en aceite de oliva o en aceite de girasol. Sobre todo cuando es en aceite de girasol, lo que hago es lavarlo y lo oscurro. Y ya lo último, tres paquetes de merluza de 400 gramos cada uno. Ahora me voy a poner a desinfectar todo. Me queda por comprar la tarta de atún al natural, que me quedan pocas. El otro día, no, para mí el pedido no compré porque todavía quedaban espinacas, brócoli. No sé si me queda algo más. Bueno, me quedaría la crema de cacahuete. Me he llegado hoy por la tarde porque hice otro pedido a otra web, que después por la tarde os enseño. O sea, creo que es lo mejor de la vida. Lo que más me gusta son las meriendas. Bueno, y los desayunos también. Eso es porque soy más dulzona y como el desayuno y la merienda son dulces, pues por eso. Normalmente suelo hacer la cama nada más levantarme. Pero hoy me desperté con un calor. Bueno, también os digo, dormí con esta sudadera. Entonces quería que respirase todo como la cama, la habitación. Y dejé ahí ventilando mientras desayunaba y así. Y nada, me voy a poner a hacer la cama y me voy a vestir. Que es que si no me amargo así todo el día. Bueno, me he puesto este jersey así sin más grandecito negro con este banderón que es muy cómodo. Que es de Logavis. Y siempre me preguntáis por este collar y es de extraño varios de un pack como de hace un año y medio, dos años. O algo así, X. Total, que yo creo que ahora en cualquier tienda pues lo puedes encontrar. No va a ser este mismo lógicamente, pero parecido. Muchas veces me decís que os inspiro a ser más organizados, que os gusta verme tan organizada, que no sé qué. Mentira, o sea, cero, soy cero organizada. Me refiero, con las cosas igual de clase o así, puede. No siempre. Fijaros aquí ahora que levanté a las nueve y es que van a ser las doce en los cuarto y todavía no he hecho nada. O sea, no he parado porque todo lo que he hecho lo he grabado. O sea, no he parado, me refiero. No me he sientado así en el sofá a ver cómo la vida pasa. O sea, todo lo que he hecho os lo he grabado. Es que no he hecho nada. Bueno, total, el caso. ¿Os acordáis que dije que me iba a llegar más cosas de comida por la tarde? ¡Ya me llegó! Y os voy a enseñar lo que es. No tenía con qué abrirlo, entonces encontré este candado con la llave. Y pues con esto. Esto es algo que me he comprado yo que dije, oh Dios mío, qué rico, lo necesito en mi vida. Una de las cosas, ya sé que el sabor está rico porque siempre me lo compro de esta marca. Y es la crema de cacahuete de Procis. Y es 100% cacahuete. Porque las del súper tienen mil mierdas. Que si, acelite de palma, que si no sé qué. Y lo siguiente. Es lo que estoy muriéndome de ganas por probar. Ciropa de chocolate, cero calorías. Y dulce de leche, cero calorías. Esta es de la marca Procis. Y esta es de Servivita. O Servivita. O no sé qué pone. Y el lado favorito, que lo dije en el vídeo anterior, que os lo dejo por aquí. O por aquí, yo no sé por qué lado. Es de pistacho. Es que después hay uno que es de dulce de leche, no. Súper dulce de leche, que te viene con unos pegotes. La gloria bendita. Así que espero que esto dé el pego. Voy a ser guarra. Voy a meter el dedo total. Esto mero como yo. Ahí ya os digo, la textura no es lo mismo. Es como gelatinoso. Parece mermelada. Pero el sabor sí que está bueno. O sea, se nota que no es dulce de leche porque no es la textura. Ya sé que me sabe. Y decirme algo, pero me sé a qué. ¿Sabéis estos míticos caramelos que son como de café y caramelo? Sabe a eso. Vale, parecen natillas. ¿Esta no es rico o no está no es rico? ¡Buah! ¡Buah! Lo flipáis. Lo flipáis. No sabe a sirope de chocolate, sino sabe a las natillas de chocolate. Pero real, o sea, 100% real. O sea, sabe muchísimo a chocolate. Y ahora me dispongo a estudiar ya un poco porque va siendo hora. Tengo que entregar cuatro trabajos que ya los tengo hechos, solamente tengo que subirlos. Entonces es lo que voy a hacer ahora, básicamente, porque es lo primero que pone mi agenda. Lo que sí que me doy cuenta es que cuando grabo vlog no aprovecho prácticamente nada al día. Porque es ver la cámara delante y es que me enrollo a hablar. Es como que, no sé, quiero decir tantas cosas que tampoco es que tengan mucha importancia. Pero hablo por los codos. Cuando me ponga la de estudiar, estudiar, no lo voy a estar grabando. Porque es que si no, no estudio. Cuando es un trabajo, puedo estar dejando la cámara grabando para poner una cámara rápida. Pero cuando es estudiar, estudiar, en plan de concentrarme, soy prácticamente casi incapaz. Porque es como, no tengo una presión en plan, una cámara ahí grabándote y no me concentro mucho, la verdad. Entonces no me cunde. Ahora mismo son las dos menos cuarto. Ya entregué todo lo que tenía que entregar y estaba viendo ahora fotos y cosas que tenía que hacer y el correo. Ahora lo que voy a hacer es, me tengo que maquillar un poco, acentrar un pelín más la cara. Porque tengo que hacer un par de fotillos y enviarlas a ver si me dan el ok. Pero no sabéis la satisfacción que es ir tachando esto. O sea, no me digáis que aquí no hay buenísima luz. Entre que me he maquillado y que hay buenísima luz. Y bueno, ya estaría. Yo tengo aquí las fotos. Hay poquitas, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 que me han gustado. O sea, 9 con las que me he quedado, todas las otras las he eliminado. Esta es mi comida de hoy. Tofu, como un montón de especias, en plan hierbas provenzales, pimentón, limón y cosas así. A esto no le he hecho canela, la verdad. Se lo he hecho todo, pero esto no. Aroz integral y ensalada. Actualización. Son las 6 y 4 de la tarde. Y es como que me propongo tantas cosas en el día que al final no me da tiempo a todo. Lo que me queda ahora es entrenar, estudiar más psicología, en plan más profundamente. Voy a seguir estudiando. Aquí tengo mi café. Voy a poner a entrenar. Que hoy me toca. Que me toca hoy. Os lo digo ahora mismo. Espalda y bíceps. Y después, hit. 15 minutos. Hazme 5 minutos. Que justo que voy a terminar y no me he puesto a grabar esto. Intenté grabaros en plan un timelapse. Que nada, es igual el todo mi entrenamiento, pero en unos segundos así súper rápido. Pero no encontré el espacio. Puse el móvil en plan el iPhone en la ventana. Se veía fatal. De repente se me había cortado la ventana de los ejercicios porque no se veía bien. Un rollo que ya cuando podamos salir a hacer ejercicio a la calle, igual grabo algo en plan así timelapse rápido. Eso, mira, no sé ya ni qué digo ni qué decir porque me pesa la vida. Y bueno, eso, son las 9 y 6. A las 9 y media aproximadamente o así. Sí, no. Son las 11 y 13. Y prácticamente me duché y es que me relajé tanto que me olvidé que estaba grabando vlog. Lo único que hice fue ducharme, hacer la cena, cenar con bastante calma mientras veía Raven. Y que ya voy por la temporada 3, capítulo 25. O sea, me lo estoy viendo todos, todos, todos. Estoy enganchadísima, ¿eh? A otra cosa no, pero a eso flipa. Cene pescado. Ahora prácticamente todas las noches estoy cenando pescado. Y siempre me suelo en plan acostar en cama a las 11 y media, 12, pero es que después no me duermo hasta las 3, 2 y media. En plan, la noche anterior me dormí a las 4 y pico y me desperté, ya visteis, a las 9. Estaba empezando el vlog a las 9 menos cuarto me desperté. 4 horas dormí. He perdido el hilo totalmente de todo lo que estaba diciendo. Bueno, entonces es que no era nada importante como la mayoría de cosas que he suelto por la boca que no tienen ni pies ni cabeza. Espero que os haya gustado mucho este vlog, ya que siempre me pedís rutinas y no puede haber más rutinas, pues nada, os doy vlogs que también me dijisteis que os gustaba mucho. No olvidéis de suscribiros, muy, pero que muy, 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 muy importante. Os dejo por aquí abajo también mi Instagram por si queréis cotillearme, seguirme o así. Y nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias!